¿Entiendes? Unos cabritos... ¡Oh! En Mendoza, en San Luis, en... Mira, es una delicia. ¿Cómo es una delicia? No le vamos a hacer demasiado sabor extra, porque ya el chivito tiene un sabor increíble. Y va a decir otra cosa. Sí, sí. Vamos a ir a... El de la San. El de la San. Prauta, ya. Entonces, litro de agua caliente, 4 o 5 dientes de ajo, y quien dice 5 dice 6. Ahí está. Este, rápido, es una salmuera rápida. Vamos a hacer una salmuera al 10%. ¿Qué es eso? Por litro de agua, 10% de sal. 100 gramos de sal gruesa. Muy bien. Ahí va. El agua calentita, ¿verdad? El agua calentita que se vaya fundiendo la sal. Y acá tenemos un pincelete que tiene hierbita, romero, todo va bien con esto, ¿eh? Podrías ponerle mente, inclusive, le va bárbaro. Bueno, en este caso tenemos romero y tenemos tomillo. Con esto lo vamos a ir pincelando, un par de hojitas de laurel acá adentro. Lo vas a ir pincelando a lo largo de toda la cocción. Pero aparte... Ajá. Tráigamelo al amigo acá. Sí, cómo no. Lo vamos a insertar. Lo voy a guardar para mí. Siempre listo. Acá tenemos el cabrito chiquitín, pesa 4 kilos. Se hace más rápido, se hace más o menos de 2 a 2 horas y media. Ponele 3, no mucho más. Siempre arrancando de la parte del hueso. Yo acá lo que voy a hacer es unas pequeñas incisiones acá adentro. ¿Para qué, Juan? Para ponerle unos dientitos de ajo. Como para levantarle el saborete. Un poquitito. Un poquitito. Sí. Gracias. Gracias, papá. Es de tener barandaje el cabrito, no, ¿no? No, mire, porque... Y recién nuestro amigo mendocino, que allá en Malargo hace unos chivitos increíbles, nos decía que está buenísimo que los riñoncitos vengan cubiertos de grasa, porque eso dice que el animal es un animal con mucho más sabor, un poquito más de grasa inclusive, que le da muchísimo más sabor, te queda más tierno. Bueno, lo que pasa con esto es que si vos te pasás de cocción te quedás seco. Ajá. Atentico en eso, ¿eh? Muy bien. Entonces, un cosito por acá, ya estamos cargando. Cortecitos en la parte de las cuises o patitas traseras. Exactamente. Y ahí le inserta un, este... Unos dientitos de ajo, medio de ajo. Unos dientitos de ajo. Y alguna hierbita, si querés ponerle, se la ponés. Esto viene bárbaro, le va dando saborcito. Pero acordate que acá le vamos a ir poniendo todo el tiempo, todo el tiempo le vamos a ir poniendo salmuera. Se va a armar como una pequeña cosita de sal, así, pero... Qué lindo, pero qué delicadito, se ve que es un bichito fino, chiquitito, sabrosito. Además, ya que estamos vamos a ver una pintura, ¿te parece? Una primera mojadita. Una primera mojadita, ahí va. Ah, está colgadito. En este caso los cuartos, este... Que los giro para el otro lado. Sí, calabrese. Ahí está. En este lado, fíjese, le dejamos la crepineta. Esta es la crepin. Con esto se envuelven las pamplonas. Ajá. Esas son las pamplonas que se suelen así, que nunca lo conseguimos esto. Bueno, vino directamente con el cabrito, se lo dejamos, le va a dar mucho sabor. Muy bien. Lo puede sacar, si querés. Mirá qué lindo. Lo último, rápidamente. Lo vas a cocinar dos horas, ahora lo llevamos, pero te cuento esto antes. Lo vas a cocinar un par de horas, este, del lado del hueso, temperatura constante y demás. Acá de los riñoncitos son riquísimos. Pero después, ¿qué tengo acá? Acá tengo el puré de tres dientes de ajo, de tres cabezas de ajo. Tres cabezas de ajo, hecha puré. Uh, ahí al rescoldo, es directamente. Ahí mismo al rescoldo puse, así como estoy mostrando acá, limones. El limón este, tostadito, que ves, queda bárbaro. Agarré un par de limones y se estrofía acá adentro. Ajá. Un poco de aceite de oliva. Sal, le querés poner un poquito de orégano, le ponés un poquito de orégano. ¿Póngale, por favor? ¿Para qué todo eso, Cala? Esto lo aprendí, ¿saben de lo aprendí? Una de las primeras notas que hice que cocinar a los argentinos, en el sur, pero en este caso estoy hablando del norte de Neuquén. Sí. Una comunidad mapuche. Hacían esto y a último momento lo pintaban. Y le puso pimentón y ¿qué más? Y pimienta. Pimentón y pimienta. Eso es todo, ¿eh? Y ellos ponían menta también. El producto es tres cabezas de ajo y limón. Exactamente. Vamos, vamos entonces. ¿Dónde está? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí. Sí. Ahí. Bueno, acordate, 50, 80 centímetros más o menos de la llama, llama constante. Dos horas de ese lado. Y me voy para atrás un segundo, porque acá tenemos uno adelantado ya. Vení, seguime, director, seguime. A este que está acá de este lado, fíjate cómo se armó toda la cofradía, ¿eh? La cofradía de bichitos. A este lo pintás a último momento para darle la última media hora, 45 minutos del otro lado. Acá ya está calentito, está listo para dar vuelta. Entonces, siempre voy a dar vuelta y le doy una pintadita. Qué lindo. Ahí con el ajito, el limón, el aceite de oliva, pimentón, pimienta, orégano. Un pintito de mi corazón. Ay, qué lindo. Qué gran pintor que es usted, querido, ¿eh? Si no querés, no se lo pone dentro. La verdad, hace la diferencia. Esto es lo que vamos aprendiendo en nuestros viajes en Cocineros Argentinos. Como siempre decimos, la cocina la hacemos entre todos. ¿Por qué, Calza? Sí, ¿por qué? Porque todos somos cocineros argentinos, tal cual. Sí, señor. Qué lindo. Este, bueno. La maestro. ¿Lo damos vuelta? El quinquera martí de Chivito. Qué lindo. Ahora hay que en... Ay, si me quedo pegado. Eso es todo, Cala. Lo vamos a dar vuelta y lo vamos a tener así aproximadamente 45 minutos. Una pintadita más. No lo acerques mucho para que no se te queme. Se te va a dorar y eso es todo. Una delicia, espectacular. Salta. Arquíde. Sí, sí, sí. Lo voy a llegar, claro. Claro, sí, sí, sí. 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 Gracias.